Hola Capricornio, soy Maya Luna y esta es tu lectura del 23 al 29 de mayo. Vamos a ver Capricornio qué tiene que decir el tarot para ti, como siempre comienzo con esta primera parte de la lectura viendo aspectos generales, cómo va está tu energía o cuál va a ser ese tema o el acontecimiento que marcará la pauta para ti y luego Capricornio comenzaremos a ver escenarios más específicos como el dinero, el trabajo y también vamos a hablar del amor. Comienzo entonces Capricornio con tu lectura y antes quiero agradecerles a quienes cada semana se toman allí esos minutos, ese momento para escucharme, para ver mis vídeos, de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo y a quienes no los invito, quienes están aquí por primera vez quiero invitarlos a que formen parte de esta comunidad y le den allí a ese botoncito rojo de suscribirse y también le den a la campanita porque así siempre les va a llegar el aviso cada vez que yo publique sus predicciones. Ok, veo Capricornio que, mirad, yo no sé por qué esa incertidumbre, por qué esas dudas, pero te digo que grandes puertas, puertas que estaban cerradas, cambios importantes se van a dar en tu vida, pero estos cambios son para tu evolución. Seguramente Capricornio, bueno, se están moviendo muchas cosas, acabas de conseguir empleo y te llaman de otro sitio con una mejor propuesta, es como si todos estos cambios que te al mismo tiempo sugieren evolución para ti también, bueno, sí, también representan cierta incertidumbre porque es como mucho, mucho con demasiado y en tan poco tiempo, bueno, movimiento en la parte de las emociones, movimiento en la parte financiera, en la parte laboral, mudanza, esto, es como si mucho, pero específicamente veo que se van a dar cambios y es como que tuvieses que decidir entre dos escenarios, seguramente son dos escenarios. Aquí es sencillo Capricornio, la clave para ti, primero que no hay decisión mala, porque como te dije, se te abren puertas y es como si todas las opciones son realmente atractivas, son realmente interesantes y todas te conducen hacia la evolución, pero básicamente Capricornio, la clave para ti va a ser la razón, apuesta por la razón y no seas emocional, de hecho tú no te caracterizas por ser un signo que se deja de llevar por la fuerza de las emociones, no, 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 tú eres muy analítico y eso es lo que tienes que emplear para tomar esa decisión. Sí, acabo de firmar este contrato, debo lealtad, pero aquí me están ofreciendo tres veces más lo que gano y sencillamente cuál es mi necesidad, haces ese balance allí y tomas tu decisión desde la razón, no desde las emociones, pero es que mi jefe es tan lindo que va a decir si yo renuncio, no, tomar la decisión desde la razón va a ser lo que te garantice el éxito en esa encrucijada en la que te veo allí, dudas, esas dudas, pero sabes lo que me gusta Capricornio, es que las dudas son entre un escenario bueno y otro aún mucho mejor, no hay decisión mala aquí, porque incluso si decides quedarte, es un ejemplo lo que te puse, si decides quedarte, ahí te va a ir bien, quizá no en la misma medida, a si hubieses decidido desde la razón, pero igual te va a ir bien. Vamos ahora a comenzar a darle forma a esta lectura, porque así como te puse un ejemplo en la parte laboral o de tus finanzas, estas dos opciones también se pueden estar presentando en asuntos ya más relacionados con el corazón, pero vamos a ver, veamos qué más dice el tarot para ti. Ok, Capricornio, te hacen una oferta, te llaman de otro lugar y yo creo que por aquí viene la cosa, oíste, te veo conectando con una persona o una persona te conecta con instituciones, empresas o personas como empresarios que tienen como poder para invertir su capital, sí, como financiamiento, reuniones, videollamadas, contacto con personas del extranjero con mucho peso, personas como dicen por allí, peces gordos o grandes organizaciones que están como en otra ciudad o en el extranjero. Por eso te decía, se te abren puertas Capricornio y por allí viene, ya yo entiendo ya por qué las dudas, porque no sé, es como que te comienzan a llegar propuestas o te hacen una propuesta en particular y allí te pone como, wow, en tres y dos. Ahora, ¿qué camino tomo? Capricornio, pero vamos a hablar del amor. Veamos, en cuanto al corazoncito, ¿qué dice el tarot para ti? Ok, en cuanto a las personas que tienen pareja, mira, yo veo que no va a ser una semana de desconexión en cuanto a la intimidad, en cuanto al romance, pero va a ser más que todo una semana Capricornio en la que cada uno o juntos como pareja, esto sobre todo lo veo para las parejas, ya me voy a enfocar en los solteros, ya les digo que veo para ustedes, pero las parejas van a estar como muy planificando cosas a futuro, pensando vamos a remodelar, vamos a invertir, cómo logramos nuevas y mejores fuentes de ingreso. Es como si, buen capricorniano, vas a, o no vas a escatimar en hacer esfuerzos, en planificar e invertir tiempo, ideas para optimizar los ingresos que ustedes como pareja están recibiendo. Hay un hombre que los va a conectar de una manera increíble, te hablaba en cuanto al dinero y el trabajo, que esta persona será clave, es como si muestra tu currículo, tienes una entrevista con esta persona, pero hay un hombre muy bien posicionado, un pez gordo que como que les abre las puertas de una forma interesante. Tu salud o la salud de tu pareja, sí, me encanta que estén súper ocupados haciendo dinero o pensando cómo hacer dinero, trabajando, pero tu salud veo que se ve resentida y lo peor es que se ve resentida en un momento quizá en el que tienes que, un lanzamiento, un ascenso y ahora tienes más responsabilidades. Veo que, bueno, te toca hacer un equilibrio. Vitaminas, creo que por allí viene la cosa, hay como ciertas defensas bajas y veo como, no sé, como un mareo, como que te levantas y a veces las cosas se te ponen como en blanco y te quedas allí como, como sientes que te vas, te vas, te vas. Hay algo allí, un desbalance, no soy yo, por supuesto, para decirte exactamente qué es, si azúcar, sal, colesterol, no lo sé, pero esto tiene que ver con un déficit que tienes en cuanto a vitaminas, algo por allí y se acentúa también por la carga laboral, por el trabajo tuyo o tu pareja. Identifica Capricornio, pero veo que, bueno, te toca hacer un balance porque hay responsabilidades que no puedes obviar, que no puedes desechar y ya, para quedarte haciendo reposo, pero tu salud, por otro lado, si no tienes salud, ¿cómo cumples con la parte laboral? Entonces, bueno, te toca gestionar de mejor forma todo lo que tiene que ver con el tiempo que le dedicas al trabajo y a tu salud. Vamos a ver, Capricornio, mira cómo quieren hablar las cartas. Vamos a ver los solteros. Ya hablamos de las parejas. Vamos ahora los solteros. Ok, mira, empezamos muy bien, Capricornio. Salidas, propuestas, te hacen una invitación y te digo, mira, qué cosa con Mercurio Retrógrado que hasta en las cartas se nota que no va a pasar desapercibido por tu vida. Aquí tú vas a tener como un acercamiento e incluso para muchos se da como una invitación, algo especial, algo de romance, no tiene que ver solamente con un ratito y ya, un fin de semana y ya, un mate, como dicen por allí. No, tiene que ver con algo bonito, alguien que quiere darse la oportunidad de conocerte o es como que te extraña, le gustas mucho, pero veo que hay algo, hay algo allí. Ese corazón le dice, acércate, llámalo, llámala, invítala y da ese paso. Pero, cuando te hablaba de Mercurio Retrógrado, Capricornio, es porque, mira, quedan verse en un sitio y cuando llegan ya están cerrando, la persona tuvo problemas con el vehículo, no encontraba transporte, se te hizo tarde, saliste tarde desde el trabajo, no te dieron el permiso, te tocó quedarte. Mira, van a surgir un montón de cosas en las que tú vas a sentir, Dios mío, qué complicado, y quizá, bueno, tenían planeado ir al cine, llegaste tarde y al final vieron solamente la última parte de la película. Tú vas a sentir que, oye, es como si Mercurio Retrógrado quisiera sabotearte la salida, pero no se trata de nada personal, ya habrá momento para disfrutar plenamente de esta salida que quizá es un poco atropellada, sí se va a dar, pero un poco atropellada al final. Te lo tengo que advertir para que no te vayas a sentir frustrado o frustrada, llénate de paciencia, esto es normal que suceda, sobre todo en etapa de eclipses y de Mercurio Retrógrado. Fíjate, veo que, veo cierta frustración y desánimo, por eso te digo que no te lo tomes personal. Veo que hay una, como un entendimiento maravilloso, hay como una conexión que vas más allá del tema de lo sexual, te decía, y no solamente tiene que ver con el corazón, también con la mente. Es como si te agrada, te agrada porque esta persona te transmite coherencia, te transmite, es alguien como sano, sano del corazón, sano de la cabeza y sobre todo te transmite como tranquilidad. Pero veo que al mismo tiempo, yo no sé por qué te sientes como desanimado, Capricornio. Capricornio, aquí yo te invito a que revises si, bueno, no se trata, si se trata de todos estos tránsitos que, bueno, a lo mejor están complicando un poco el escenario, pero vale la pena, yo por lo que veo aquí, vale la pena esperar un poco a que baje la marea, porque veo que hay muchos elementos de adversidad, sí, pero ajenos a ustedes. Un ciclo que se está cerrando, la persona de verdad tiene ahorita otras complicaciones, es como si muchas cosas jugaran en contra, pero no tiene nada que ver con el querer, con el deseo, con ustedes, con lo que sienten ustedes no tiene nada que ver, son factores externos y mientras no tenga que ver con el querer, con la intención, con lo que quiere el uno del otro, yo creo que vale la pena darse, o que le des, o que se den la oportunidad de, bueno, de transitar este, este pasillo o este corredor, bueno, con un poquito más de paciencia para que puedan disfrutar cuando las cosas se den con más facilidad para ustedes. Veo también Capricornio con mucha fuerza para ti, no sé, es como si tu inteligencia, el sentido del humor va a ayudarte a captar la atención de una persona que te guste en los próximos días, o con quien estás allí quizá ya conversando. Capricornio, ahora te voy a dar una guía, señal o recomendación con este otro tarot, te invito a que pienses en esa situación a la que le quieres dar respuesta. Capricornio, a ver, ok, Capricornio, y te sale, mira lo que yo te decía, el arcano de los condicionamientos, aquí yo veo, esto tiene que ver mucho, mira, no sé, con amistades, con la parte laboral, ¿sí? Veo que a veces tú quieres cumplir con la perfección, quieres cumplir con retos, quieres estar para todos, y veo que responsabilidades, tensiones, es como si todo al mismo tiempo, exigencias, sobre todo demandas, exigencias, te estuviesen como, no sé, como agotando, y a veces dejas de un lado cosas que a ti, que tú necesitas, hablando de la salud, o que te hacen bien, disfrutar de la familia, dormir más, comer mejor, entonces la carta de los condicionamientos te está invitando a que tú a veces tienes que bajar la Santa María, cerrar allí ese portón de lo laboral, esa puerta, ¿sí?, de lo laboral, y dedicarte, hoy me voy a dedicar a mí, hoy voy a comer bien, hoy voy a dormir temprano, porque veo que las exigencias, las responsabilidades y las tensiones, primero, pueden condicionar a veces tu carácter, llegas de mal humor, somatizas ciertas emociones, y además, bueno, están evitando que tengas tiempo como de placer, de diversión, de esparcimiento, con los tuyos, y también el tema de la salud que te comentaba al principio de la lectura. Bueno, Capricornio, esto es todo para ti, espero que te haya gustado la lectura, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones, si te gustó el video, dale me gusta, o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado. Capricornio, que tengas una excelente semana.